Pues desprendió una especie de aro, un aro de humo, muchos decían que era un portal de humo, nada más. Esa es otra reacción que también se pudo captar en el obstáculo de esta nube que tiene pues ahora sí que mucha energía que apareció en el cielo. Aparentemente se ve como si fuera fuego y garrón. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo comentario que hacemos en este canal. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que sucedió la noche del 23 de julio en el estado de Nuevo León, allá por el sur de la ciudad de Monterrey. Donde fue un objeto no identificado, pues visto, visto por mucha gente, fue compartido a través de las redes sociales. Antes que todo, sigan en el canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones y vamos a ver ahora sí, miren nada más. Esto sucedió la noche del 23 de julio alrededor de las 8 o 9 de la noche para tener una hora ahí más o menos registrada. Donde este objeto pues fue grabado por mucha raza, mucha raza que se encontraba en reuniones, se encontraba en fiestas. Y bueno, pues de inmediato se percataron de este fenómeno que estamos viendo ahí. Esta es la luz, vamos a acercarla ahí a ese B. Ahora sí, muchos decían, no, pues es la luna, no, pues es un avión, un helicóptero, pero se mantenía estático en el cielo y pues la raza le llamó la atención. Algo que sin duda pues llamó mucho más la atención fue el momento de que este extraño objeto pues desprendió una especie de aro, un aro de humo. Muchos decían que era un portal, que estaba abriendo un portal en la atmósfera, en el cielo. Y bueno, pues miren nada más usted, ¿a poco no se queda con el ojo cuadrado o redondo también como lo está viendo ahí? Pues al momento se está presenciando, presenciando esta, pues estas imágenes, estas imágenes que le dieron la vuelta el internet. Si hicieron tendencia la noche del domingo 23 de julio alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pero mira nada más, déjenme su comentario de dónde lo vio, dónde lo percató, dónde lo grabó. Mira ahí se desvanece ya este círculo y pues sigue ahí la luz estática. Vamos a ver una vez más al momento de que pues se va desprendiendo y con gran velocidad, verdad, gran velocidad. O sea, si nosotros lo vemos así de lejos, imagínense ahí en más cerquita, pues será una gran velocidad. Y si es un anillo de, al parecer, humo o algo así, que pues se desprende de esta extraña luz, pues sucedió en Nuevo León. Pero no solamente en Nuevo León, también se vio en diferentes partes de Saltillo, en Houston. También me decían que por Houston se vio. Vamos a ver otro video del momento que se captó este extraño fenómeno. ¿Para qué le lanzo? ¿No le lanzas tú? Mira ahí la está hinchando con un láser. Mira nada más. Esa es otra reacción que también se pudo captar en otro punto de la ciudad con este mismo fenómeno que pues fue captado en las redes sociales y la gente lo grabó y lo compartió a través del TikTok. Pero vamos a leer algunos de los comentarios que también se ven por acá. Muchos dicen que es un cohete Falcon 9 Spice X. También nos dejan por acá los comentarios. Yo vi un resplandor en el jueves, el jueves pasado, en San Nicolás de los Garza como un flash que cubrió todo el cielo y al instante y por ningún lado de nadie comentó nada sobre este suceso. Que pues nos dice por acá que lo vieron en San Nicolás como un flash el jueves en la noche dice que se vio. Y también dice por acá en los Ramones de Nuevo León se vio Monterrey desde donde grabaron el Amassing, algo así dice. Es el Spice X, muchos se refieren a que puede ser el cohete Falcon 9 o también el Spice o no será lo mismo. Déjenme en los comentarios sobre esto, usted que conoce más sobre este rollo de los cohetes y todo. Y pues también acá también el lanzamiento del Spice desde Florida que dice por acá que fue. Y como dice mi mamá, vas mucho al cielo o te puede caer una bruja, así dice el comentario que dejaron por acá. Pero eso no es todo, oiga, porque también acá por el sector, más bien por el área del Aeropuerto Internacional de Monterrey, la noche también del domingo se llevó a cabo, y mire este espectáculo de esta nube que tiene pues ahora sí que mucha energía que aparentemente se acerca una tormenta ahí, sin embargo pues duró un buen rato. Lo que llamó mucho la atención de los transeúntes es que como abajo se encontraba una, ahorita ya es de noche ahí, también fue como alrededor de la misma hora, pero se ve una nube negra, nube negra, perdón, y arriba se ve la blanca y se ve cómo está la energía por dentro de esta nube, que como les digo, aparentemente llegaría una tormenta, sin embargo no llovió, que por cierto, algo hincapié, esperan unas lluvias en los próximos días muy fuertes, que ya se está hablando ahí en los noticieros y todo, para que se mantenga al tanto sobre estas lluvias que podrían llegar al área metropolitana de Nuevo León. Sin embargo, eso está haciendo referencia con lo del objeto volador que fue captado a través de las redes sociales. Y no para ahí la cosa, porque también a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok, compartieron este momento, miren este otro momento también que apareció en el cielo, aparentemente se ve como si fuera fuego, como si fuera fuego en el cielo, sin embargo, no se ha sabido exactamente dónde es la ubicación de este lugar. Eso sí, también cabe la coincidencia, no sé si creen las coincidencias, que todo parece ser que fue el domingo 23 de julio, igual como a la misma hora, 8 o 9 de la noche, cuando fueron captados todos esos tres sucesos que sucedieron la noche, y sorprendieron totalmente a la ciudadanía, no solamente en Monterrey, en diferentes partes, ya lo decía, en Saltillo, en Houston, como dicen por ahí que puede ser el cohete también de Florida, refiriéndonos al otro video del aro que se desprendió. Y bueno, pues esto ha sucedido en las últimas horas, en las redes sociales se ha compartido. Déjenme su comentario, usted dónde lo vio. Bueno, estamos haciendo otra vez este video haciendo referencia, porque sin duda alguna, pues han salido muchos, muchos comentarios, muchos videos diferentes a este fenómeno que se vio acá por el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues ahí está, déjenme su comentario sobre este video, qué le pareció, dónde lo vio, se topó con alguno de estos tres fenómenos, bueno, el de la nube, el otro que parecía fuego, y también, pues este, esta luz que desprendió, pues ahora sí que, pues este aro, aro de humo o de nube, déjenme su comentario, qué opinas sobre esto que sucede en el estado de Nuevo León y otras zonas también aledañas a México, al país, que pues ya decíamos allá por Houston, San Antonio, Laredo, que mucha raza por allá también logró captar estos videos. Ahí está, déjenme su comentario, si es la primera vez que ves el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. ¡Gracias!